Hola, 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 vacil, ahora déjalo en el suelo, porque este es monteradillo, venga, a correr vacil, míralo, míralo, ya va al peligro, va al peligro, no, 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 haces nada, cuidado con la de arriba, alcal, tírala, echa la agra para arriba, ay, vamos, ay, qué gracioso, mira, mira, ay, qué gracioso, mira, 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 mira cómo juega Uy, está oliendo ahora Cogelo, ya Adiós, Básil Adiós